El 93% de los menores europeos de entre 9 y 16 años se conecta a Internet al menos una vez a la semana. Y el 60% lo hace diariamente. En España, el 95% de los menores entre 10 y 15 años usa habitualmente el ordenador. Y el 92% Internet. A pesar de este uso tan generalizado, según datos del Ministerio del Interior, prácticamente el 90% de los padres ignora si sus hijos acceden o no a páginas web donde se aliente el suicidio, la bulimia o se narren experiencias con drogas. Además desconocen si existen medidas para poder controlar estos peligros. La norma UNE, CNTS 16.080, publicada por AENOR el pasado mes de mayo, proporciona una serie de criterios y requisitos que permiten evaluar el comportamiento de los filtros de contenido de Internet, lo conocido habitualmente como soluciones de control parental. Esta norma está específicamente orientada a proteger a la infancia y a los menores de contenidos potencialmente dañinos en Internet que pueden afectar a su desarrollo evolutivo. La norma contiene un total de 80 requisitos, organizados bajo 15 categorías de protección, junto a 6 funcionalidades recomendadas. También establece 8 categorías de URL potencialmente dañinas, para que sean retiradas de los motores de búsqueda. Para que los filtros cumplan la norma deben, por ejemplo, poder bloquear la transmisión o entrada a contenidos de Internet en función de determinadas palabras clave definidas por los padres o tutores responsables, así como el acceso a redes sociales. Asimismo, se debe poder establecer un horario de acceso o bloqueo a Internet en función de la hora y del día de la semana. Los requisitos de la UNECEN TS 16.080 se aplican a productos de filtrado web que se comercializan, a las soluciones que vienen establecidas por defecto en los sistemas operativos y a los servicios de filtrado que proporcionan los proveedores de servicios de Internet. Gracias. 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 Gracias.